Noche de luna llena Las mujeres van cantando, las mujeres van cantando por las aguas de mi río Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa Del enví, en mi canoa, del enví a barbacoa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!